Música 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 Toca tan osos o mágico de Zabalo Música 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 Ya sabes, yo no tengo una risa Quiero que me acerque Quiero que me acerque No me acerque La vida que tengo yo no te acerque Lo que veo, no lo veo No lo veo Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.